Afortunadamente nos ha tocado un espléndido día para disfrutar este maravilloso lugar. Y así te vas encontrando con maravillosas esculturas, por supuesto que todas construidas por artistas vasco de esta región de España. Esto parece de cuento, sí que parece de cuento, amigo, cómo lo tienen tan bien cuidado, tan bien protegido. Y como si fuera poco, una laguna artificial, por favor. Y todo esto aquí en la maravillosa ciudad de Guernica. Una de las tantas ciudades, pero esta es una muy importante ciudad del país vasco. Aquí en España.